¿Tos un buen ciudadano? ¿No hiciste hoy tu colaboración con el FMI, con las empresas multinacionales, internacionales, ni tampoco con la policía? ¿Te levantaste y no te pegaste solo? ¿No colaboraste hoy con la policía? Bueno, no importa, mañana podés colaborar con un tarifazo doble, ¡pégate el doble! ¡Esa! ¡Bien boludos! ¡Bien boludos! ¿No pagaste los impuestos con los cuales se van de vacaciones todos los CEOs empresariales, como el de Pharmacity, que es Quintana, que hasta el propio Lanata, que es un gorila de derecha, ya está admitiendo que sigue como funcionario? ¡Bien! ¡No te preocupes! ¡Andá a comprar a Pharmacity más productos! ¡Así se va de vacaciones a las Bahamas! ¡Dónde deja la guita! ¡Esa! ¡Muy bien! Por favor, queremos una conducción seria que hable de temas serios, como por ejemplo, cuántas cirugías de vaginas hizo Natasha Hyde antes de cantar La nena no llora.